Arbo es la capital de la Lamprea. Colocan unas redes entre estas piedras y capturan la Lamprea río arriba. Y llega la Lamprea de Galicia. Empanada de Lamprea, Lamprea rellena y por supuesto, Lamprea al estilo de Arbo. El último fin de semana de abril, fiesta de la Lamprea en Arbo. Lamprea